Las cuatro horas que demora que pasó, porque yo no lo he visto a la mujer, y yo no lo he gastado. De defender la fuente del teléfono y que nadie se llama, y yo no lo he ganado de animar. De defender la fuente del teléfono y que nadie se llama, y yo no lo he gastado, porque 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 yo no lo he gastado. De defender la fuente del teléfono y que nadie se llama, y yo no lo he gastado, porque 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 yo no lo he gastado. ¡Gracias! ¡No me escuchas! ¡No me pides!